Alrededor de 6.000 habitantes de dos comunidades del municipio de San Matías y La Lancaleca podrían estar en riesgo por la presencia de ductos de Pemex y se espera que las autoridades cuenten con las claves de acceso a las instalaciones estratégicas durante este año. Así lo dio a conocer el presidente municipal, Germán Castillo Durán, quien aseguró que el riesgo al que se enfrentan los habitantes de San Francisco Tlaloc y San Antonio Chautla de Arenas es inminente. Defirió que desafortunadamente los pobladores permanecen en riesgo, sobre todo cuando la zona se ha convertido en blanco fácil para el robo de combustible, pues con frecuencia se han detectado tomas clandestinas. Se terminó el atlas de riesgo y ahorita dentro de los operativos intermunicipales estamos cubriendo más lo que es la parte de San Francisco Tlaloc precisamente para disminuir los robos y algunos desperfectos que puedan ocasionarse en los ductos. Puesto que hace meses atrás encontraron algunos vehículos de tomas clandestinas donde estuvieron robando en esos ductos. Y estamos constantemente vigilando. Ahorita una de las prioridades del operativo intermunicipal junto con la policía estatal es estar vigilando esta zona de San Francisco Tlaloc, de San Antonio, precisamente para evitar los saqueos del ducto. En este sentido, el EDIL dijo que buscará tener un acercamiento con la Dirección de Protección Civil Estatal con la finalidad de solicitar su intervención para poder contar con la clave necesaria y ser utilizada en caso de alguna contingencia. La preocupación por parte de los habitantes de estas dos comunidades que cruzan de un lugar a otro es inminente pues se encuentran expuestos al peligro, además de que temen que ocurran hechos como han sucedido en Zapatozart, Temazcalac y Texmelucan. Pese a estos ductos que se ubican en la intemperie, se realizan constantemente revisiones para que de esta manera se prevengan accidentes lamentables y sobre todo para salvaguardar a la ciudadanía que habitan en los alrededores de estos dos ductos. Informo para puntual de LR10.